muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a ver los primeros pasos las impresiones y el tutorial pero en principio sólo el tutorial parece que de combate vamos a ver edge of eternity que acaba de entrar en xbox game pass y bueno espero que os guste que lo disfrutéis os dejo con el vídeo y nada un rpg que está bastante chulo el arte de los personajes a mí no me gusta mucho pero el arte escénico es muy muy bueno así que espero que lo disfrutéis si os gusta que le diga la que comparte que os suscribáis que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y ahora os dejo con el vídeo adiós usted el juego vale lo estamos jugando en serie x como siempre configuración gráfica vamos a pero de mirar la calidad y el sonido vamos a bajarlo vamos a ver solo está en inglés japonés no si vamos a bajar un poquito la música para que no quedarnos sordos los efectos vamos a valor también a 90 y las voces la ponemos también a 95 ok pues nada vamos a nueva partida vale vamos a dejarlo en inglés y parece que directamente se puede jugar en pesadilla vale así que el problema no va a haber que darle dos vueltas con una parece que tiene pinta de que con una se puede conseguir los 1000 e así que vamos 50 modro normal y nueva partida el típico jueguecillo de echarle horas hasta aburrir el típico jueguecillo de echarle horas el típico jueguecillo de echarle horas apareció en nuestros cielos no sabíamos quién era o qué o lo que queríamos el típico el típico compartieron su tecnología extraordinaria con nosotros harian prospered harian prospered for a time but one day they simply decided we weren't worthy of their favors anymore they dealt the first strike and junor was obliterated overnight against such tremendous power we realized how powerless we were the remaining nations formed an alliance under the banner of the consort one that might stand a chance against them after years of countless sacrifices and senseless slaughter the tide began to turn we began to hope again little did we know that our enemies were about to unleash their most terrible weapon the corrosion la cocción la cocción vale, pues vamos a leer continente de París el más allá de París la cocción y el más allá la cocción ¡Gracias! ...a stupid weapon. Some kind of insecure kid with a hero complex, no doubt. Or maybe some other kind of complex, if you catch my drift. Now, really, you can barely lift it off the ground, and by the time you haul it to your shoulder, your opponent's blade is already running through your chest. Ordo, if we put your theory to the test, will that make you shut up? I thought you'd never ask. Well, we're starting strong, right? We're giving you the welcome to the combat edge of eternity. When you stop with a monster, you'll be in a combat phase. Combat a turn doesn't look like that. In combat, your goal is to defeat your rival, reducing your PV to 0. In the status of your character, you have three measures. The blue is PV. The blue is the mana, let's say. And the BTA is black and red. Okay, we're going to lose the combat. We're going to lose the battle if you lose the whole life. But what is the BTA? The BTA is like the charge. During the combat, the BTA is carried out. And when one or two of his enemies arrive at 100%, it's your turn. It's the time waiting for the attack. The BTA deja descargarse mientras dura a turn. When you arrive at your turn, you can select an action. You can select the action menu. Okay? A to select the action in the combat. Uh. Okay, now select the objective. And A to continue. Ok. Alright, let's go next. Okay, let's go. I don't have any minutes. Ok, let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Okay, let's go. There's a reason. Ok. Let's go. It's going. Let's go. Let's go. Let's go. So do. Un modo escáner Vamos a ver Eso del modo escáner No, no se puede ahora mismo Vamos a matarlo, ¿no? Ah, pues no Le queda uno de vida Vale Lo hemos reventado después de que se riera de nosotros Ahora no tu primer combate Ahora en anal se mostrará la interfaz de recompensa por victoria Tu personaje recibirá experiencia por vencer Cuando la barra de experiencia blanca se llene Tu personaje subirá de nivel y se volverá más fuerte Tu arma también obtendrá experiencia y subirán de nivel Independientemente de los personajes Tras los combates obtendrá Eiros La moneda de Eiron Que se usa para comprar equipo y objetos También podrá ver aquí la duración del combate Es decir, cuántos segundos el tiempo transcurre solo Mientras carga La duración del combate Vale, 20 segundos Vale, el arma ha subido de nivel Las recompensas se verán afectadas por la puntuación de combate Y por los objetos adicionales completadas ¡Bien! 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 ¿No te preocupes de volver a trabajar? ¿Nos deberíamos estar haciendo esto juntos? ¿Tienes que cambiaron? ¿Qué? ¿Qué cambiaron? Y aquí voy, ignorado como siempre. Darian ha decidido ir a un jato conmigo. Esto, de nuevo. ¿Puede? ¿Cuándo? Ella me ha dado. Me perdí una batalla y... Ella me ha elegido mi culpabilidad. No es un culpabilidad. Spend una hora en un jato conmigo y te verás que soy un jato. Estarás me pregando por un segundo. ¡Woooh! Creo que las felicitaciones están en orden. Voy a jugar el juego, pero no te pierdas tus esperanzas demasiado altas, así... Oh, así es donde ustedes están. ¡Hey, Kino! Tengo la mail para ti. ¿Te traías sándwiches, también? ¿Te deseas, Beto? ¿Por qué le llamas chicos, si son chicas? Un fallo de traducción, quizá, ¿no? ¿Por qué le llamas? Mi madre. ¡Oh! ¡Mamá, eso es raro! ¡Sorry, yo... ¡Suscríbete! En una situación así, es mejor no decir nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pregunta de que salga, hermano. ¡Vá a ella! Comandante Cora te gusta. Pueden simplemente dejarlo. Se han estado meses desde que les dieron a nadie. Cora me necesita. No me dejaré así. Pero... ¡Es tu madre! ¡Sé! pero mi madre sucede algo y tenemos la escucha perfecta para irnos no lo sé, vamos a ver que el tutorial de pelea ha empezado demasiado pronto es decir, ahora directamente tiene pinta de que vamos a pelear del tirón y tú ya y tú y tú y tú y tú y tú no, 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 no Bueno, pues por eso el tutorial de las peleas, porque parece que vamos a pelear del tirón. Vale, pues sí, empieza la primera pelea, por eso el tutorial... Uh, pero... What? Parece que nos podremos mover. Curse RT para abrir acciones principales y podemos movernos. Ah, movernos a diferentes planos, ¿no? Vale. Está guapísimo este sistema de combate, ¿eh? Hechizos... Brecha... Y guinea. Mientras el personal lanza hechizos, la beta se vuelve roja. Está guinea el personaje lanza de hechizos, ¿vale? ¿Pero qué va a ser? A costa de... Vale, daría la opción también de defenderse seguro, ¿no? Vale, saltar turno... Yo haré lo mismo, ¿no? Saltar turnos, ¿no? Es básicamente un defender, imagino. Pero tío, los demás no pegan. Voy a seguir atacando con los demás, tío. Me parece muy raro. Voy a intentar pegar con los demás también, tío. Voy a atacar. A ver qué pasa. Ya va a ser larguita la pelea, ¿eh? No hago nada. No hago ni daño siquiera. Es que encima resiste el fuego. Cuando beta no muestra un candado, significa que el hechizo se puede interrumpir. Puedes usar el ataque normal con una habilidad de interrupción para dañar al oponente. Ah, vale. Es que ahora él nos va a hacer un hechizo. Y ahora ya podemos romperle el hechizo. Vale, perfecto. El ataque normal y la habilidad de interrupción puede dañar al oponente de concentración al lanzar un hechizo. Cuando se vacía la barra de concentración, se cancela cualquier acción en el curso. El personaje pierde el turno. Buah, chaval. Las peleas de aquí van a ser tochas, ¿eh? Van a ser tochas. Vale, tiene pinta de que es... De que es débil a... Al fuego, por eso aparece ahí arriba. Vamos a hacer el golpe y no también. Es como un doble corte, tío. Del anti-war final fantasy. Empieza fuerte el juego, ¿eh? Del tirón hay... Una pelea gordita. No tengo MP. Y no tengo mana. Joder, estoy quedándome en los huesos, tío, ¿eh? Vale, ya queda poquito. Este turno completo de los cuatro quizás ya se muere. Hay que romperselo. Ah, no. Todavía no lo he empezado a cargar. Pero tiene el candado. Es que no se lo puedo cancelar. Pero un Hinnus me la va a matar. Estaba claro que me la tenía que matar. Se veía venir. No! Estaba claro que me he empezado. No. Estaba claro que me he empezado. Estaba claro que me he empezado. Yo creo que... no, no da tiempo. A ver si no me mata también a otra más. Ahora ya está. Ahora sí. A costa de la muerte de dos compañeros, pero vamos. Vale, primer logro. Acechador. Pero voy a dejar aquí a los compañeros, tío. No hay nada por aquí que pueda hacer ya, ¿no? No, nada, vamos. Vamos al punto... Vamos a la montaña. Y en cuanto lleguemos a la montaña yo creo que lo podemos dejar casi por aquí, ¿eh? Vale, aquí vamos a poder luchar contra esta gente. Pero vamos a intentar pasar. Vamos a subir a la montaña a ver qué nos encontramos por allí. Vamos a ver qué encontramos en la montaña, ¿eh? Pero bueno, está bien. El sistema de combate va a ser complicadillo. Es complicadillo. A mí este tipo de juego me flipan porque es mucho del... rollo Final Fantasy. O básicamente combate... RPG combate por turno. Aquí vamos a hacer algo, efectivamente. Otra pelea, tío. Si la cámara está tan cerca, pulsa para pasar al modo táctico. Vale. ¿Acciones personales en esta zona recibirán daño? Lo sé. Usa un modo táctico para obtener una mejor vista y cambiar de cámara. Vale, perfecto. RT para abrir el menú de acciones. Y me tengo que mover a... Aquí, por ejemplo. Bueno, va a reventar. El tío ataca muy rápido, tío. ¿Esto qué es? Arribar te da la espalda. Pulsa RT para abrir el menú de acciones principales. Usa ataque físico para el cerebro de una apuñalada por la espalda. Vale. El daño rojo significa que has... infligido daño adicional con la apuñalada por la espalda. Como un crítico. Que le hemos hecho un crítico, básicamente. Hay que moverse, tío. Vamos a movernos cerquita. Pero me tengo que mover con... No sé qué tirar, tío. Gol de relámpago. A ver si la turdo. No. Me va a atacar, ¿no? Sí. A ver, es poquito. Es poquito. Vale, ahora tiene... Ahora está la de espalda. Ahora está la de espalda, tío. Se tiene que morir ahora ya, ¿no? Salta el turno. Vale, le hemos hecho eso para romperlo. Gracias por los dios. Vale, vámonos al lío Viene con nosotros Y viene, venga ¿Lo que es? Un ámbar envenenado a los... Vale, es como un... Vale, hay mucha gente Pero en principio pasamos de ellos Vosotros no paséis, ¿vale? Porque... Lo ideal es subir de nivel Si pasáis de la gente Si pasáis de la gente No vais a subir de nivel Y si vais demasiado rápido No vais a estar al nivel Para poder ganar a próximos enemigos Porque los RPG básicamente son así Que vamos a traer el próximo RPG Que vamos a traer... Este también tiene la contaminación esa ¿Qué es lo que nos haces de la gente? ¿Qué es lo que nos haces? ¡Sé... 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 ¡Muy bien! Y a mí... ¡Eso es un orden! ¡Dempe! ¡Eso es nuestro comrade! ¡Darian! Tengo que pelear, ¿no? Vale, es débil al hielo Vale, nos va a hacer daño Nos va a hacer daño Uno me la ataca Vamos a probar relámpago, a ver si también es débil Creo que también, parece que también ¿Y nos da la espalda? ¿What? Muere ya, ¿no? Se queda dos, tío Se queda nada Ya está Vale, pero nada que irse Al final vamos a llegar a la montaña solo Os lo digo ya Esto tiene pinta de ser el pro literal, ¿eh? ¿Otro tío? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Qué es esto que está como con poder? Buah, tío, no le quito nada Eso va a hacer algo, tío Interactuar, vale Interactuamos ¿Qué hace eso, tío? Vale ¡Bumba! ¡Qué bueno, tío! Vale, los campos de batalla pueden contener elementos Con esta balista No pueden interactuar Prueba para usarla Vale, ya lo he usado antes, crack Medio a la vez, efectivamente Y Apunta a esa roca para provocar un desprendimiento Eh... no Bueno, ha sido esta parte Esta parte de la... Del prologa ha sido un poquito floja Porque no hemos apuntado No se ha conseguido el apuntado bien, ¿eh? No se ha conseguido el apuntado bien Darian I'm... Okay No time to lose Protect The supplicate I'll be Right behind you Okay Come with me Yes, hurry We must hurry You have to close the door Close the door now We are not leaving Darian behind Close the door, I said Come on, come on Darian You can do it Come on Darian, you can do it You have to do something, it's coming for me Do something What are you doing? S-Sill No Lo sabía, tío No entiendo una mierda, loco Se va a quedar solo al final de Iron Sill Open up Open up I'm not leaving you out the reloads, Sill Open up Open up Get the priest to safety Save, hurry on Survive Do it for me Shut up, Sill I still owe you a tape, remember? Open up Go beat this thing together Open the damn door Goodbye, Darian Sill Sill I'm not leaving you out of the room 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 I'm 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 leaving you out of the room Al suplicante este lo mataba yo eh, ya te lo digo yo, antes de llegar allí al final lo reventaba. Venga, fuera. Insensible. Al suplicitario realizado por la sacrificio de tus compañeros. La fecha dictó que te vives. Y así lo tengo. Entonces venga, tomate tu lugar en la eternidad. Estoy listo, tu señor. Y todo, para cerrarlo, para cerrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seberię! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a encararlo! ¡Suscríbete al canal! ahora esos cristales o ese cristal reventará y habrá que ir a buscar por todo el mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con ellos? Ellos ascenden. Y mira lo que su sacrificio ha traído. Esperanza. Esperanza para todos los Perion. Esperanza que esta terrible guerra un día llegará a un final. Esperanza? Todos están muertos. ¿Qué tipo de esperanza es esto? El único tipo que tenemos. Esto es lo que esperaba. Su alma no era... El cristal necesita otro sacrificio. No puede ser, tío. No puede empezar el juego así, tío. No puede ser. Tengo la confianza en saber que tu muerte era necesaria. No muchas personas pueden morir con la certeza de que su muerte es significante. Survive. No. No puede ser, tío. No puede ser, tío. ¿Qué hay que hacer? Voy a tener que estallarla, ¿no? Voy a tener que estallarla, ¿no? No. 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 Estaba claro que no podíamos morir ahí del tirón, tío. Pero si no... Empezar. Sería para los que me gustan. Mi hermano, tengo cosas malas. Mi madre ha caído la corrupción. Me he conseguido un poco de tiempo de la sanctoria para cuidarla. No te preocupes, ella no está en dolor. No todavía. Aunque sus días son anteriores, todavía hay esperanza. Porque quizás he aprendido de una manera de cuidarla. Pero para encontrarlo, necesito a ti. Darian, por favor, vuelve a casa. Que bueno, tío. Que bueno. Pues nada, empieza así. Edge of Eternity. Así que nada gente, nosotros vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, si es así que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos. Que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Vamos a ver esta intro. Y cuando tengamos la siguiente zona jugable, lo dejamos. Pero parece que la intro ya nos la hemos comido. Ahora vamos a ver qué relevancia tienen los dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues tiene pinta de que estamos ante dos bosses, ¿no? Ascenso. Luz de las cicatrices de la guerra. Facilito, digamos, básicamente el problema. Varias semanas después. Ya habrá llegado al pueblo, ¿no? Continente Astriano. Tiene un arte muy bonito. Pero no me gustan los personajes. Pero el arte es precioso, ¿eh? Bueno. Pues lo dicho. Vamos a dejarlo por aquí, gente. Nos vemos en los próximos videos. Si os ha gustado lo dicho antes, que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis. Que es totalmente gratuito. Y espero que os haya gustado. Adiós. Adiós.